¡SIN ESCAPE! Vamos a empezar ya con un fenómeno, que ya ni siquiera es otaku, es un fenómeno mundial. Mi brother Goku, con bragueta, con... ¡Con vegueta, con toda su mancha! Es un fenómeno increíble, acaba de terminar la última temporada de la serie, pero va más allá. ¿Por qué no se encanta el Jame, 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 Jaja y Goku y todo esto? Si el Jame te lo cuenta, bienvenidos. Jame, Jame, Jame. Jame, 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 Jame. Bueno, lo más probable es que el éxito de la serie no solo se base en esos factores, quizá vaya un poquito más allá. Pues como sabemos, el mundo de Dragon Ball no solo es un par de mangas y algunos capítulos de un anime común y corriente. Es un universo de álbumes, figuras de acción, videojuegos y mucho más, que ha cautivado a distintas generaciones. Pues ahora la repercusión de las aventuras de Goku y sus amigos no solo se da en la televisión como solía pasar, sino que ha avanzado con los tiempos. Así, en esta era dominada por las redes sociales, Dragon Ball Super ha evolucionado tanto, que al igual que pasó con la fanaticada, su éxito se ha incrementado tanto, que ha llegado a convertirse en uno de los mayores fenómenos a nivel mundial. Niños, jóvenes, adultos, políticos y muchos más son los que demuestran que esto es muy cierto. Pues solo con ver que últimamente una gran cantidad de ciudades apostó por transmitir los últimos capítulos de Dragon Ball Super en pantalla grande para los fans. Como en pleno estadio le rinde homenaje a la serie en importantes partidos del fútbol internacional. O como las redes sociales revientan de emoción, segundo a segundo, por ver lo nuevo del trabajo de Akira Toriyama. Sabemos que Dragon Ball está más vivo que nunca. Esto se debe a que el show tiene personajes entrañables con los que te identificas. Pues a pesar de tener una trama muy repetitiva, los valores de la perseverancia, confianza y valentía no pasan de moda, sino más. Y eso es lo que Goku y sus amigos nos han enseñado durante tanto tiempo, volviéndose un ícono mundial. Lo último que vimos en Dragon Ball Super fue el torneo de poder, el cual puso en riesgo la vida de todos los universos de la galaxia, incluyendo el de nuestros héroes, quienes lucharon arduamente para salvarlo, siendo número 17 el último luchador en pie, ganando así el poder de pedir cualquier cosa a Sarama, el dios de los dragones, quien le cumplió al androide el deseo de revivir a todos los que habían muerto durante la pelea. Con una nueva película por estrenarse a fin de año y la continuación de la saga, también en diciembre se sabe que un nuevo villano, probablemente aún más fuerte que Jiren, acechará a nuestros héroes en los nuevos episodios. ¿Será el asesino de los padres de Jiren? Pues para saber eso, aún falta un poquito más de tiempo. Finalmente, según los creadores, aún queda mucho por ver en las próximas entregas de Dragon Ball, con nuevas transformaciones y muchas nuevas técnicas por aprender, pero por el momento solo nos queda esperar, hasta que nos volvamos a ver, Goku. ¿Qué tal cantidad de fans que tiene esta saga? Y definitivamente, bueno, la última serie ha sido un éxito total, acá tenemos varios fans de Dragon Ball, la chiqui, viene vestido de Goku, se está en igualito, Messi quiere ser como Gohan, el hijo de Goku, al Chaco le gusta Freezer, no por el anime, sino porque para comiendo todo el día, entonces van sacando comida, pero a lo máximo, ahí teníamos a Goku y toda su mancha. Y bueno, otro que es un maestro del cine es Steven Spielberg, indiscutible su carrera, y acaba de estrenarse una nueva película que se llama Ready Player One, que tiene muchas referencias, sobre todo a los ochentas, en música, películas y más. Así que te vamos a contar algunas referencias increíbles y por qué la crítica se ha derretido por esta película. Ahí te va. Ya se estrenó Ready Player One y los fans del cine, los videojuegos y la música están maravillados con la gran cantidad de referencias que se ven en el film. Así que, sin spoilers, estos son algunos de sus mejores guiños a la cultura pop de los ochenta. En cuanto al cine, la referencia más clara es el DeLorean virtual que usa Percival, un guiño claro a Volver al Futuro de Robert Zemeckis, por el que Artemis llama al héroe de la cinta McFly en tono de broma por Marty McFly, protagonista de estas películas. Uno de los grandes momentos lo vivimos con el homenaje a El resplandor de Stanley Kubrick, otro gran amigo de Spielberg, de la que aprovechó muchas de sus escenas y los planos simétricos con que tanto admira. Otro de los clásicos del cine mencionados es El ciudadano Kane de Orson Welles y el famoso Rosebud de Halliday, creador de este impresionante universo de realidad virtual. Dirigida por Brad Bird, el clásico animado El Gigante de Hierro tiene mucha importancia en la trama y su protagonista, el entrañable y poderoso robot, tiene un importante rol. Así como Chucky, el muñeco diabólico, considerado como un arma secreta. Y en la batalla inicial del planeta Doom, se ven avatares de Freddy Krueger y de Jason Burgess, clásicos del terror ochentero. En la frenética carrera inicial, los corredores esquivan a un enorme tiranosaurio Rex, clara alusión a Jurassic Park, y el monstruo final de esta carrera es King Kong. En cuanto a vehículos, con unos toques de tron, Artemis usa la moto de Caneda en Akira, y vemos al mítico Batimóvil de la década de los 60. Incluso a Batman se le menciona en la presentación de Oasis. Spielberg también realiza un homenaje al cine japonés. Sorrento, el villano de turno, usa como arma final a Mechagodzilla, una versión robótica del famoso Kaiju de las películas de la productora Toho, siendo su rival el RX-78-2 Gundam, que invoca a Daito. Y hasta el mítico Match 5 de Meteoro es otro de los autos que participa en la carrera. En cuanto a videojuegos, Ready Player Run está lleno de ellos, tanto que necesitamos otra nota para mostrártelos a todos. Hay varias menciones a Street Fighter, como sus protagonistas Ryu y Chun-Li, que atacan el planeta Doom, así como el inesperado Hawduken, que Percival lanza a Sorrento. Hay más de una referencia a Mortal Kombat, siendo la más clara la presencia de Goro, junto a un Chess Buster de Alien. Una de las armas que Percival toma prestada es la Granada Sagrada, de la saga de juegos Worms. Tracer, el personaje más reconocible de Overwatch, aparece en varias escenas. La batalla final está llena de cameos, como un grupo de Spartan de Halo en el frente de batalla, así como los Battle Tolls de Rare. Y entre las armas que Artemis usa en la batalla final, se puede ver un Lancer de la saga Gears of War. Puedes ver varias de las consolas pioneras, como la Atari 2600, que se utiliza para obtener la tercera llave, así como sus videojuegos Jaws, Centipede o Adventure, el primer título en esconder un huevo de pascua y que se menciona. Y al final de la película, el Haliday Niño juega con una Colecovision. ¡Prened volante! ¡Partid! Y no falta tiempo para hablar de la música, porque es un homenaje a las bandas soloras de películas como Volver al Futuro o 2001, Odisea del Espacio. Así como a clásicos temas de bandas ochenteras, como Duran Duran, Ajá, New Order, The Cars, Joy Division, Panhalen, Deep Age Mode o Rush. Y hasta aquí nuestra lista con algunas referencias y cameos en Ready, Play, Run. Y decimos algunas porque son demasiadas, sobre todo en el decorado, con cada cuadro en el oasis repleto de huevos. Así que si quieres verlas todas, ¡anda al cine! Sumérgete en el oasis y descúbrelas por ti mismo. Bueno, es uno de mis directores favoritos, es un artesano del cine, Steven Spielberg, y ya puedes disfrutar su nuevo trabajo cinematográfico en pantalla grande, Ready Player One. Además, más Singer Z, vamos a hablar de este icónico robo. Todo eso y mucho más, sin escape, es recontra divertido. Después de la pausa, no cambies tu canal, esto es América. Venimos con más. Hoy vamos a conocer a un puñado de actores cuyos imposibles nombres y o apellidos no nos las ponen naquita fácil a la hora de pronunciarlos. Dutch Schaefer, who's tasked with the spell. El lunes 9, la bella durmiente Al-Fanin cumple 20 añitos. ¡Ey, no funciona! ¿Qué pasa? No entiendo. Vamos con las preguntas cortadas. ¿Cómo era eso de la pasadita de dedo? Tranquilo, que el chat está hablando de la navegación con un solo botón de mi Moto G5 Plus. Así es, así es. No prestan atención, veis, prestan atención a los auspiciadores, ¿no es cierto? Ah, ven, eh. Es bien chévere, mira, puedes controlar tu Moto G5 Plus con un solo dedo. Ah, no, facilísimo. Pero mejor, a ver, explícalo tú mejor. ¡Acá está! Mira, súper fácil. Deslizo hacia la derecha y tengo mis aplicaciones abiertas. Y hacia la izquierda es como volver. ¡Esa, esa, lo máximo! Y como no tienes la típica barra de navegación Android, ¿qué pasa? Tengo más pantalla, mucha más pantalla. Busca tu Moto G5 Plus en cualquier tienda clara a nivel nacional. Así que ya sabes, cámbiate a claro y obtén tu Moto G5 Plus. Diseño que cautiva desempeño sin límites. ¿Estamos listos? Gracias, Motorola. Preguntas con cancha. Ay, que ha estado bien. ¿Dónde quieres estar? Yo quisiera estar en los rieles del tren de Cuenta Conmigo. ¡Ay, qué romano! Ahí está. Increíble, increíble. ¿Cuál es el peor momento para que te pidan una foto? Es cuando estoy comiendo pollo a la brasa con la mano. Sí, ha pasado, ha pasado. Con la presa. Sí, con la... El momento más vergonzoso de mi vida fue... ¡Ah, sí! ¡Ah, qué madre! A ver, el marciano. Ese, ese... Pero es que no dice si profesional o personal. Ha salido con dos personas al mismo tiempo sin que sepan... Bueno, oye, se entera. Sí. Sí, no a la misma hora, por lo menos. Sí, no a la misma hora. Porque ahí sí hubiéramos creado un encuentro terrible. Pero es muy probable. Es muy probable. Cambio a fondo. A ver, fondo. Ah, el planeta Dagoba con Yoda. Ahí está. Muy bien. Ahí está Yoda. Increíble, increíble. Qué superproducción, qué superproducción. Me faltan 20 centímetros de brazo acá. ¿Cuál ha sido tu mejor excusa para plantar a alguien? La carretera está mojada. Sí, una vez sí, la carretera está mojada. Dije que tenía que volar urgentemente y que tenía que ir al aeropuerto. Y estuve encerrado en mi casa tres días. Sí. ¡Mobruno! 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 ¿Has estado aguantándote... ¡Ah, su madre! ¡No fuerte! ¿Has estado aguantándote un pedo en pleno rodaje hasta que dijiste... ¿Y a qué, Chu? ¡Claro, Pe, claro! Sí, sí. Siempre, ¿eh? Siempre. Creo que es la mejor manera de romper el hielo en una producción. ¿Has usado tu fama para sacar ventaja de alguna situación? ¡Esto me da miedo! Sí, una vez. Bueno, no exactamente, pero fue con la ley. ¡Ah, su madre! Si un día fueses el sexo opuesto, ¿qué sería lo primero que harías? Yo me invitaría a salir. ¡Bravo! ¿Qué pasa? Estamos al aire. ¡Ahora está Bruno! ¿Bruno? ¿Bruno? ¡Acá estoy! ¿Bruno? ¿Qué pasó? He tenido una emergencia. Se nota, Bruno. Se nota. Bueno, mientras Bruno solucionó su emergencia, vamos a ver una nota con los actores que tienen nombres raros. Por ejemplo, esta chica, Churcha Ronan, ¿puede ser? ¿O Churchill Román? ¿O este chico, Chuchunegger? Bueno, vamos a ver la nota y se enterarán. ¿Bruno? ¡Qué chato! ¡Pásame la pauta, aunque sea! ¡Jalas, ah! ¡Braid Peter! ¡Braid Peter! ¡Oh, qué sencillo es decir Tom Cruise, Brad Pitt o Julia Roberts! Y es que así de fácil, debería ser siempre presentar a los grandes astros de Hollywood. Sin embargo, hoy vamos a conocer a un puñado de actores cuyos imposibles nombres y o apellidos no nos las ponen en actita fácil a la hora de pronunciarlos. Con 23 años y varias temporadas triunfando en la pantalla grande, es considerada una de las actrices más talentosas de su generación y sus tres dominaciones al Oscar así lo demuestra. El problema es que hasta ahora, muy pocos saben pronunciar correctamente su rebuscado nombre irlandés. S-A-O-I-R-S-E S-A-O-I-R-S-E Estamos hablando de la encantadora Sirsha Ronan, cuyo peculiar nombre es tema frecuente en las entrevistas que le hacen a la intérprete. Y por supuesto, ella ya está acostumbrada a bromear con el tema. S-A-O-I-R-S-E 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 Y a tal punto ha llegado el misterio sobre el nombre de esta chica, que incluso podemos encontrar en YouTube algunos videos como, para que ya no te queden dudas sobre cómo decir su nombre. S-A-O-I-R-S-E 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 Mi nombre es Sirsha Ronan. S-A-O-I-R-S-E Otro nombre cuya escritura confunde a muchos es el del popular Jaime Lannister de Game of Thrones. En la vida real es el actor danés Nikolai Koster-Waldau. Así que mejor repasemos su nórdico nombre para que no te queden dudas sobre cómo se pronuncia. Nikolai Koster-Waldau Y quien también tiene que estar explicando constantemente cómo se pronuncia su apellido de ascendencia italiana, es el actor de True Blood y Deathstroke del universo DC, Joe Manganiello. Hi, I'm Joe Manganiello. I'm Joe Manganiello. I'm Joe Manganiello. I'm Joe Manganiello. Ñongo. 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 soñadores con nombres complicados, también tenemos que incluir a la bella Keniana Lupita Nyon-Go, quien bien didáctica ella, alguna vez incluso publicó en su instagram un video explicando cómo llamarla correctamente con diferentes acentos. En American, Lupita Nyon-Go. Lupita Nyon-Go. Otra fémina que le da dolores de cabeza a los locutores y periodistas Es la protagonista de Alicia en El País de las Maravillas Y la cumbre escarlata Y la culpa la tiene su apellido polaco Y a diferencia de este gritón que lo dijo muy mal En Sin Escape sabemos que es Mia Wachikowska Y claro está, hay muchos otros actores de nombres complicaditos Como bien nos lo hace saber la propia Sircha Ronan Como ves los actores no siempre nos facilitan las cosas Rebautizándose con un nombre artístico fácil de pronunciar Pero bueno, si ya nos acostumbramos a decir Arnold Schwarzenegger Todo un clásico de los apellidos complicados Ya podemos presentar absolutamente cualquier impronunciable estrella de cine Oye, has visto esos nombres rarísimos Es más, este año son nominadas El Oscar ya ha tenido tres nominaciones otros años Saboroni Rooney, ¿no? Exacto Perdón Siburni Rooney, ¿no? Sayoni Risen Bueno, ahí sin escape te contamos los nombres de estos actores A veces sin impronunciables Pero muy talentosos de hecho ¿Te encanta más Sr. Zeta este legendario robot? Vamos a hablar de eso porque va a volver a la pantalla Y además, vamos a hablar de todos los pisados Acá hay varios en el estudio Empezando por Antenor Echo, saca la cámara ¿No? Este Patiño que está triste porque se ha casado su amigo Y en fin, hay varios pisadazos acá en el estudio Y va a venir Manolo Rojas que es el protagonista de esa película Que habla de los pisadazos Eso y más, el cine escape después de la pausa ¿Tú también pisado o no? Pisadazo El gigante del anime y éxito de la televisión Allá por la década de los 80 Regresa con un largometraje Messenger Z Infinity Este lunes, Kirsten Stewart cumple 28 años llenos de éxito Estamos de vuelta en Cine Escape y Saldas Pegalazo Con Instagram Este es mi cuenta oficial Que te invito a seguir Falta poquito para llegar al medio millón Así que amigo, colabóreme pues Y aparte estamos en contacto todos los días Con historias, fotos y más Y si eres otaku O en general te encanta la animación Hay un personaje ícono en el mundo de los robots Mira, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va R2D2 A mí me encanta Ese no era Mazinger Z Increíble Aparte le ha costado tanto a este robot Porque empezaron con Mazinger A, B, C, B Ve hasta allá la Z Y ahora regresa increíble Así que si a ti te encanta ese robot O de repente lo conoces mucho Porque es tan popular Cine Escape tiene una nota dedicada Al gran Mazinger Z Y además Afrodita Que era la versión femenina Que era Ahorita va a saber por qué Chequé El gigante del anime Y éxito de la televisión Allá por la década de los 80 Regresa con un largometraje Mazinger Z Infinity Con el que busca estremecer a sus fans de antallo Y capturar la atención de nuevas generaciones Para quienes no lo recuerdan Mazinger Z Fue el primer robot tripulado Es decir Dio lugar al género mecha Protagonizado por robots a gran escala Capaces de sostener impresionantes peleas El manga y la serie anime Fueron creados por el dibujante y guionista nipón Go Nagai Y la segunda Se transmitió en el país asiático A comienzos de la década del 70 Para llegar a Latinoamérica Recién 10 años después Convirtiéndose en un éxito rotundo En la historia Un grupo de científicos Entre los que se encuentra Yosuka Butto Y bajo las órdenes del Dr. Hell Descubren unos gigantescos Y milenarios autómatas Que despiertan la misión De querer utilizarlos Para conquistar el mundo Así Tras negarse a seguir sus órdenes Hell Asesina a todos los científicos Menos a uno El profesor Kabuto Quien crea Messenger Z Para detener los planes del Dr. Hell Sin embargo Antes de ser asesinado por el varón Ashler Un personaje con el rostro mitad de hombre Mitad de mujer Es aliado del Dr. Hell El profesor Kabuto Consigue contarle a su nieto Koji Kabuto De la existencia del robot gigante ¡Por favor! Es así que Koji Se hará cargo de Messenger Z Y junto a varios aliados Logrará truncar los planes del malévolo Dr. Hell Messenger Z Es considerado un fenómeno del anime mundial No solo por el indiscutible suceso Que obtuvo la transmisión de la serie La línea de juguetes La salida de un álbum O la enorme figura ubicada en una ciudad de España Si no, sobre todo porque fue el punto de partida Para nuevas y exitosas series De características similares Como Voltron Robotech Y la compleja Evangelion Y la compleja Evangelion 45 años después de su creación El famoso robot está de vuelta Con una película que se sitúa 10 años después de que Messenger Z Derrota al malvado Dr. Hell Los saludos humanos Ha pasado tiempo Ahora Koji Kabuto Es un científico Y aunque la humanidad ha vivido en prosperidad El hallazgo de una amenazadora estructura Y una extraña forma de vida en el monte Fuji Marcarán el regreso del viejo enfrentamiento Entre Messenger Z Y su archidemigo El Dr. Hell Por ello Koji y sus antiguos aliados Deberán tomar las riendas de la resistencia Que ayuda a frenar las intenciones De este malvado enemigo de la humanidad Messenger Z Infinity Mantiene el estilo y la música del clásico anime Así que Aquellos que vieron la serie Disfrutarán mucho de este film Y los más jóvenes Podrán ver en pantalla grande A uno de los personajes más emblemáticos De la animación japonesa Messenger Z Infinity ¿Qué tal lo máximo en esta reliquia acá? Oye, ¿qué tal más, Señor Z? ¿Es tu onda de película? ¿Te acuerdas del anime original? Ya la puedes ver ahora en la versión 2018 En todos los cines Y bueno, a toda la gente que le encanta Ahorrar la tecnología Y además Siempre conservar lo mejor posible En nuestra ropita Para toda la familia Para Sony tiene la solución Con estas lavadoras buenísimas Que además que ahorran agua Y ahorran energía Es Japan Quality Ahí está De Japón 10 años de garantía Tiene una tecnología que se llama Escucha Active Foam Active Foam O sea, que genera un espuma especial Que penetra la ropa Y se lleva las manchas Mira, las burbujas salen así Lo máximo, ¿no? Tú puedes disfrutar De toda esta tecnología Además Todos los settings fácil Con un solo dedo La controlas Es realmente un éxito Así que Está hecha además Para espacios pequeños Y vives en un depa Que no tienes mucho sitio Para la lavandería Perfecto No se adapta totalmente Y además No vibra No hace bulla No se entera todo el edificio Que estás lavando la ropa ¡Ostro! Gracias a la tecnología de Panasonic Japan Quality Búscala ya Gracias Panasonic ¿Quién quiere ir al cine hoy día? Bueno, a continuación Te vamos a mostrar Todas las películas Que hay para disfrutar En pantalla gigante Chequea Los fanáticos del anime Están saltando de alegría Porque ya está en carnalera Messenger Z Infinity Largometraje En el que el legendario robot gigante Tendrá que detener Al malvado Doctor Hell Cuando este ataque la tierra Muchos volverán a la niñez Con esta cinta Para los que quieren reír A carcajadas Está No me las toquen Comedia en la que Tres padres Harán de todo Para evitar que sus hijas Pierdan la virginidad En su fiesta de graduación ¡Ojo! Seguidores de la lucha libre Que uno de los protagonistas Es el rudo John Cena Si lo tuyo es el terror Y el suspenso Precedido de buenas críticas Llegó el thriller Un lugar en silencio Protagonizado por Emily Blunt Aquí una familia Debe vivir completamente En silencio En una casa en el bosque Y así evitar que unas criaturas Que cazan por el sonido Los detecten ¡Shh! Todos calladitos ¡Ah! Y no dejes de ver La genial comedia nacional No me digas Solterola El nuevo exitazo De Steven Spielberg Ready Player One Y las divertidas aventuras Del travieso conejito Peter Rabbit Géneros para todo Distinto lo justos ¡Vamos al cine! Bueno, ¿qué tal Si vamos al cine entonces? Entra a la web De Cinescapeter Hay toda la data Todos los trailers Toda la info divertida Del programa Y vámonos al cine En un ratito Bueno, hoy ya tenemos Una visita buenísima Y divertida Manolo Rojas Es el protagonista Del manual del pisado Y hasta acá Hola He dicho Manolo Rojas No, no, escuché pisado ¿Tú eres pisado, chato? No, no hay que ver No hay que ver ¿Entonces qué haces De ahí hablando con Manolo? No, estamos intercambiando tips Pero yo no califico Como pisado Oye, ahora que te veo Que estás flaco ¿Ha visto cómo ha bajado De peso regio? ¿Tú no tenías Una cadenita bonita? Ah, sí, sí Pero se le di a mi esposa Es que dice Que la voy a perder Sí Vamos a la pausa comercial Vení a jugar el manual del pisado A ver si le está Pero como te voy a conocer Acá hay varios camarógrafos Que yo los conozco Uno que lo estoy viendo Ya, este También le dicen Tebalón de Gastón ¿Por qué? Porque su señora De las orejas Lo lleva a la cocina El martes 10 La actriz británica Daisy Ridley Sopla 26 velitas Salvando la galaxia Estamos de vuelta En Sin Escape Y vamos a hablar ahora De una comedia divertidísima En la que muchos Se van a sentir identificados Está en el estudio De Sin Escape El gran Manolo Rojas Ahí está Eso Manolo Qué gusto Tenerte en el programa Bien Feliz Feliz Contento Usted sabe que estamos ya Faltan pocos días Ya el 12 de abril Es el estreno Del manual De Antenor Digo de Antenor Antenor ya ni eso ¿Sabes cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Alfombra mágica ¿Por qué? Aparte que lo pisan Cuando lo llaman Va volando Vamos a sentarnos por acá Manolo por favor Tú además eres un hombre cinéfilo Que te encanta todo esto Del séptimo arte Las películas y más ¿No? Claro, claro Yo recuerdo que siempre pues He visto películas Por ejemplo las películas de Tarzán Ajá Las películas mexicanas De Blue Temo De Sans Cuéntame de la película Que además es una parodia Obviamente Todas estas cosas De las relaciones de pareja Pero con los pisados ahora Claro Con los pisados Saco largos Cositos Mandilones Le dicen en Argentina Sí, mandilón ¿No? Entonces este Me llamó este Carlito Landeo Y me propuso Me sorprendí Me dijo Lo que pasa que yo soy He sido muy hincha De Risas y Salsa Y siempre pues He creído de que algún día Te tocaba ya ser el protagonista Yo no me la creía Entonces este Me propuso hacer esto Y al hago después De grande figura Amparo Brambila Es una gran actriz Y tiene una manaza también ¿Sabes? Está dado duda Cuando hacía la de Petipan ¿Te acuerdas? Pobre Petipan Esa pared que le daba duro Y además Es una película Que justamente cuenta La situación de estos hombres Y sus mujeres Los dominan En tu caso Por ejemplo ¿Qué pasa con la relación De Amparo? ¿Cuál es la dinámica Entre ustedes? Bueno En realidad Ella abusa Porque yo le permito Y yo digo Que yo no soy pisado Sino soy obediente Ella no me maltrata Sino me corrige Ok Ok Porque para mí Yo siento que ella es como gareca ¿Por qué? Me dirige bien Y si Amparo Un beso Amparo Se nos está viendo Qué grande Acá hay varios camarógrafos Que yo los conozco Hay uno que lo estoy viendo También le dicen Tebalón de Gastón ¿Por qué? Porque su señora de las orejas Lo lleva a la cocina Oye Y de verdad Hay un mensaje bonito No es solamente la comedia Hay un momento de drama Muy interesante Y hay un desenlace final ¿Ah sí? Que no le voy a contar Porque de todas maneras Hay que ver El pisado se revela Me parece bien Y ese desenlace final No es de Al final Hay un mensaje De que realmente Pues este Dice Que mejor Es tener paz Que tener la razón ¡Aña! Para no discutir Paz para todo el mundo Paz en todo No estén peleando Claro Igual es una comedia Para ir al cine Relajarse, reírse Sí, porque acá Mi compadre ¿Cómo se llama este? El chato, Tony Sí, sí Papá Pitufo Claro Ese también pisa Un día llegó a su casa Un día llegó a su casa Y pateó la puerta Dijo Acá Yo llego borracho Uy, no me Acá Yo llego a la hora Que me da la gana ¿Ya? Porque yo soy El que doy para el diario Yo soy El que pago la luz Pago el agua Si quiero llego Si quiero no llego Y después se va Y se mire en el espejo Y dice Esto de vivir solo Me está traumando El chato se ha casado hace poco Y está pero ya pisadísimo Yo creo Es más, hemos elaborado acá Una especie de Lo hemos nombrado El pisadómetro Ah, sí Para que midas Qué tan pisado eres Y quiero que tú Nos des el ranking Del 1 al 10 Perfecto, perfecto Así que hemos elaborado Tres situaciones típicas De pisado Modelos de pisado Modelos de pisado ¿Ya? Del 1 al 10 Tú vas a calificar Perfecto A ver Vamos a ver el caso Número 1 Muy importante Muy importante Ahí va Ahí está Oye, conseguí una cancha sintética nuevecita espectacular Qué monstruo Yo tengo la pelota para pichanguearla de Rusia El equipo ya está completo Ya estamos Oye, ya estamos Mi chimpune Ahí está mi chimpune Oye Oye, tú ¿Dónde vas? Amor, ¿qué pasa? Agua pichanga, pibes sábado ¿Qué pichanga? ¿Qué? Oye, hoy es sábado Tienes que llevar a mi madre Al podólogo Para que le lime los juanetes ¿Qué? ¿Ustedes nunca han llevado a su suegra Al podólogo Que le lime a los juanetes? ¡Cuidio! Ya, vamos, vamos, vamos Amor, ¿qué onda de nada? Ahorita, ahorita, vamos A ver No lo dejan pichanguear Del 1 al 10 ¿Qué tan pisado eres? No, este de acá No, este Este se va a 15 ¿A qué va a su madre? ¿No sobrepasas? No, ya demasiado No, pero como es buena Este Es buena con la suegra ¿Qué bonito? ¿Ya? Un 8 Un 8 lo vamos a ver No sé si a ustedes les ha pasado A ver Caso número 2 Del pisadómetro A ver Aiga Eso A ver, vamos a ver Oye, estamos borrados Hasta como en ti Uy, qué cherechato Conozco una malquera Ya les dije Para salir de la noche Vamos Yo pongo el trago Yo pongo el trago Yo pongo el lepa Yo pongo el lepa Traje una tita Yo pongo el lepo Y no sabe lo que es Tiene piscina Piscina Un ratito La gama Tiene piscina Lucina No, pues no Oye Amor Amor, ¿qué pasó? Dame la plata ¿Qué plata? La plata que has cobrado Falta, falta Uy Dejame por mi figurita de panini No, falta Tengo que ir a la peluquería Tengo que hacerme la manicure Tengo que hacerme la pedicure Tengo que hacerme los masajes Cortarme el cabello Con respeto, chato Que ustedes nunca le vean la plata A su mujer para que vaya a la peluquería Cuidado Ya será Qatar 2022 Amor A ver No, le quitan la quincena Más, no Lo completito, sí No, y lo peor Que aparte Le pegan Le pegan Le pegan Le pegan Le quitan la plata Y pucha Lo tiene No, este ya está ya En 20 Sí, ya demasiado Demasiado, ¿no? Sí Chato, no te Por si acaso Todos los testimonios Que también no son de la vida real ¿Ah? Sí Son dramatizaciones fuertes No, yo le agradezco Porque él también ha estado Como el guionista Trabajando Sí, así es Sí, creo que Ok, acá te pasaste Caso número 3 del pisador A ver El manual del pisado A ver Azu, ¿qué tal lo mazo? Azu ¿Qué tal es yuca, broda? Oye, esa nunca la había hecho Oye Oye ¿Qué? Amor, dime ¿Qué estás haciendo? En unos planos con los muchachos A ver, dame el teléfono Uy Toma Oye, pero tiene clave, ¿no? Sí, claro Tiene clave, claro No habrás cambiado la clave, ¿no? No, mi amor No es la misma que usábamos en el colegio A ver Así que planos, ¿no? No 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 Eso te ha pasado Eso te ha pasado Tú ¿Tú crees que es bueno que las parejas tengan las contraseñas uno del otro o siempre tiene que haber un límite. La confianza es todo. Porque eso de estar revisando de que yo te lo he visto, tú me revisas a mí, que dame la clave. Entonces, hay cosas que de repente vas a hablar con amigos, cosas que vas a hablar lisuras, o cosas como te comunican, ¿no? Yo creo que como decir, la confianza es todo. La confianza. Hay límites, pues. La verdad. Tenemos nuestras cadenas de nuestros amigos, donde todo el mundo se manda memes y fotos. Si fuera lo que me manda este, ¿cómo se llama? Martín Farfán. Martín Farfán. Ese es bravo. Quique Suero. Uy, no es serio. Martín me llama, hermanito linda. ¿Le manda una bebita? Cosa seria. Pero nadie tiene tu clave, tu celular. No, 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 no. Solo tu esposa y nadie más, nadie más. Solo mi esposa, ¿no? Y me dijo, este... Bueno, mi señora a mí no me dice nada. Nunca yo, a veces llego a las 7 de la mañana mareado y no me dice nada, porque ella llega a las 8. Ay, brava, brava, también. Bueno, ya que eres un comediante muy popular, muy querido, con esa agilidad mental así, pero que te caracteriza... ¿Quién? Así, conocerías a Forjito. Conocías a Forjito. Conocías a Forjito. Ay, que lo máximo. Que lo máximo. Y Roxana Valle. ¿Cuántos años ya regalándonos sonrisas acá en la tele y en el teatro y en el cine? Bueno, en total son como 28 años, ¿no? 28 años de humor. Sí, sí, pues yo me iniciaba en un circo. Oiga, caballero, ¿así? Oiga, sí. Mi nombre era el payaso Tamalazo, como estaba más gordito. Oiga, Tamalazo. Y como recién empezaba, me olvidaba de la rutina. Y me metía en las cachetás, porque las cachetás son con clave, ¿no? Aplauda, a ver, tú aplauda. ¿Ves? A ver, ¿no? Oiga, ¿qué te pasa? Como te llamaron una payasita. Tripa seca, no sé, cañita. Oiga, tripa seca. ¿Ves? Así la hacía. Como yo me olvidaba de lo chiste, me daban de verdad. Entonces, como no... Mira, me daban así. No, no, te da. No hice reír, en vez de Tamalazo me pusieron tan malazo. ¿En serio? Hasta que yo aprendí. Pero bueno, ¿qué tal si nos mandamos sin ping-pong de chile? A ver. Me cuesta, este... Me va algún tipo al doctor, le dice, doctor, todos los días sueño dos más uno. ¿Cómo? Todos los días sueño dos más uno. ¿Qué cosa es? Estrés. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué tal si hacemos un ping-pong de chistes así como ese, así, alturados para la gente? Pero vamos a... Uy, se cayó el... Vamos a... Vamos a utilizar los filtros de Snapchat, pero con chistes. ¿Está bien o no? Oh, ya, ya. Yo soy Tamalazo también para contar chistes, pero bueno. Pero bueno, a ver... Tamalazo. Vamos a hacer... Humita ya, blanco. Tamalazo y Humita, vamos a hacer una rutina. Tamalazo y Humita, dos payasos. Claro. A ver, ustedes saben dónde viven los mayas en Miami. y... A ver, Manolo. Hola. Emanolindo, le hablas a ti, fafón. A un belé. A un belé. Oye, tú sabes cómo se llama el papá del pato Donald? ¿Cómo? Don Alberto Don Alberto A ver, Chato A ver, tú sabes que estaban dos globos Y uno le dice al otro Cuidado con el cactus ¿Cuál cactus? ¡Qué bueno! A ver, Manolo Espérate, espérate Vamos a ponerte unos lentecitos Ahí está, mira Oye, tú sabes que un muchacho Lo atropellaron yendo al cine ¿Ah, sí? No vio el tráiler Increíble A ver, ya ¿Tú sabes cuál es el país que se ríe y explota? ¡Gal! ¡Ja! ¡Ah, qué buena! A ver, uy, te queda lindo ese, Manolo ¿Te gusta o no? ¡Ah, sí! ¡Oh, ya! Este es Genaro, ya es Genaro Ya ¿Tú sabes? ¿Cuál? ¿Qué carro tiene Chucky? Claro Su Chuchucky ¡Un aplauso, mamá! ¡Adiós, mamá! Y vayan al cine, ya sabe A reírse un rato Y ahora que hacemos pausa comercial Volvemos con más Cines Cafe No se vayan El jueves 12 Nominada al Oscar por su interpretación en Lady Bird Circia Ronan Llega a los 24 añitos Este es Cines Cafe Y mira, la cuenta oficial de Facebook Para que estemos en contacto todos los días Este es nuestro Instagram también Para que nos sigas Tenemos videitos y cosas súper chéveres Y por supuesto Cinescape.com.p Mañana en T Tenemos, mira Este, gadgets para mascotas Recuerda divertido Además artistas digitales Que hacen unas cosas locasas Videojuegos Y mucho más 11 de la mañana Aquí en América Tech El único programa de tecnología En señal abierta Y si quieres y te provoca También me puedes seguir en mis redes Mira, aquí está Instagram Que me encanta compartir con ustedes El día a día Y la cuenta oficial de Facebook Tengo un fin de semana Buenazo Sigue en Sintonía de América Y sobre todo Gracias por hacerle Cinescape El número uno A esta hora ¡Chao! ¡Nos vemos la próxima! ¡Woohoo! ¡Woohoo!